Shabbat Shalom, esta semana terminamos Humash Vayikah, leeremos la Parashah de Jucotay, que es la última de este tercer Humash Vayikah. Dos veces en la Torah se repiten bendiciones por un lado y maldiciones por el otro lado. La primera vez es en nuestra Parashah, que comienza diciendo, Si andan en mis decretos y preservarán mis mandamientos y los llevan a cabo, y de acá viene una lista de bendiciones que el pueblo recibirá por el hecho de cumplir las mitzvot. Entonces dice Hashem, Yo proveeré sus lluvias en su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo rendirá su fruto. Un resumen de bendiciones materiales que se cumplen acá, en este mundo, en la tierra de Israel, para el pueblo de Israel que habita ahí. Esa es la recompensa que promete la Torah. Y todo en condición de que si nosotros, por nuestro lado como pueblo, cumplimos el pacto y el contrato que hemos firmado con Hashem, Hashem por su lado, nos promete cumplir todo lo mejor y todo lo que conviene a nosotros como pueblo, en el sentido de lluvia, en el sentido de paz, en el sentido de no tener guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún en las maldiciones, que realmente son terribles, son situaciones muy difíciles, son situaciones de enfermedades y de otras cosas, Aún en esa maldición podemos encontrar una bendición que realmente iluminó el camino del pueblo de Israel en el gran exilio de dos mil años. A pesar de todo lo malo que comenta la Torah, viene un pequeño versículo al final y dice lo siguiente, Pero también, a pesar de esto, Estas pocas palabras explican cómo es posible que a pesar de dos mil años viviendo fuera de Israel, en distintos países, en muchas ocasiones con enemigos tan grandes, el pueblo de Israel se mantuvo vivo hasta el día de hoy. Y la respuesta es porque hay un pacto con Hashem. Por más situaciones nuevas que pasó el pueblo, y la pasamos en esos dos mil años, las cruzadas, en el año 1492, la expulsión de España, etcétera, 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 Por más de esto, Hashem nunca abandonó el pueblo. Como dice David Amelech en Tehidin, y es el Salmo que recitamos en la fila en todos los miércoles, Hashem nunca abandonó al pueblo de Israel, y nunca abandonó a la tierra de Israel. Esta promesa, este juramento, este pacto, es lo que nos mantiene como pueblo hasta el día de hoy. Por más sures que hemos pasado en la historia, incluso en la maldición, encontramos esa bendición. Por más malo que pasó en nuestro pueblo, nunca, jamás, Hashem nos abandonará. Y por el otro lado, nosotros tenemos que entender que de igual manera, nunca nosotros podemos abandonar a Hashem, y debemos seguir sus caminos y sus mitzvot. Invito a todos, esta Shabbat, participar con nosotros, leyendo los últimos versículos de este libro del Baikah, y anunciando, como en todo el pueblo de Israel, este Shabbat, 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 shalom y muy pronto.